Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este repaso informático. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró en las últimas horas que continuarán los operativos que se desarrollan de manera conjunta entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear las diferentes rutas que actualmente ya tienen 23 días de bloqueo indefinido. Entretanto, seguidores del expresidente Evo Morales aseguran que continuarán con sus medidas de presión. Una información, detalles para esa posible intervención. Conversamos con nuestro hermano Ciprián, que es una de las autoridades importantes de este sector. Cata Ciprián, allí en Puncha y Gacho seguramente que hayan alerta importante. Los sectores que se encuentran movilizados dicen estar alerta ante cualquier intervención de la policía. Pero recordemos que es lo que dijo Ponciano Santos al momento de realizar una aclaración sobre la permanencia de los puntos de bloqueo en el país. Van a levantar, incluso los puntos de bloqueo no van a levantar, incluso los puntos de bloqueo no van a levantar. Entretanto, los artículos de primera necesidad en varias ciudades del país sufren un incremento sustancial, no solamente por los bloqueos, sino también por la falta de dólares en nuestro país. A la par de todo esto, se tiene la falta de carburantes, pues se han registrado en las últimas horas largas filas en diferentes estaciones de servicio de nuestro país, donde los conductores tienen que pasar varias horas para poder adquirir combustible. Esta situación ya está molestando al sector del transporte en nuestro país, que ha anunciado la realización de un ampliado para los siguientes días. Primero van a protestar por los bloqueos que se registran y posteriormente también se ha conocido que podrían analizar algunas medidas de presión. Esto en torno a la falta de combustible en Bolivia, pues existe molestia en el sector del transporte. Según algunos reportes, existen algunos transportistas que están trabajando a media máquina. Y se ha conocido un reporte acerca de la agudización en cuanto a la provisión de combustible. Los surtidores despiden a personal en Argentina. Cisternas bolivianas no pueden cargar combustible. Esta es la situación bastante complicada que le toca vivir a los transportistas, quienes no pueden desarrollar de manera regular su trabajo. A propósito, choferes anuncian un ampliado para que se puedan conocer sus reivindicaciones. La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia anunció un ampliado nacional para esta semana con el objetivo de evaluar posibles medidas de presión frente a los bloqueos de carreteras que afectan al sector desde hace más de tres semanas. En este contexto, el secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, expresó su preocupación por las pérdidas económicas que estarían sufriendo los transportistas. Estamos totalmente perjudicados y no sabemos cómo vamos a cumplir con nuestras deudas bancarias ni con las multas de compañías internacionales, dice parte de su mensaje. Y en la Ciudad del Alto, organización de aquellas personas que no pueden pagar sus créditos, ha anunciado una movilización. Este sector ha anunciado una marcha hacia la sede de gobierno, pues dicen que en las actuales condiciones en las que vive el país es prácticamente imposible cumplir con el pago de sus obligaciones. Tenemos más informaciones y ahora escucharemos qué es lo que dijo el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, en torno a una serie de investigaciones que habrían surgido desde la República Argentina, pero recordemos que decía la ministra de Seguridad de ese país. En muy pocas horas se dio a conocer una denuncia. Hace 15 días recibimos en el Ministerio de Seguridad una denuncia. A raíz precisamente de estas declaraciones se conoce que se habría iniciado una investigación al expresidente Evo Morales en la Argentina. En ese marco, su abogado dijo desconocer cuál la naturaleza de las denuncias. Las investigaciones deben hacerse por las autoridades que creen que tienen competencia. No le puedo decir está bien o está mal, sería muy subjetivo. Lo que sí le puedo indicar es que deben cumplir los procedimientos, porque lo mismo que está haciendo ahora mi ley, lo ha hecho hasta ambas aguas, lo mismo. Es el criterio del abogado Evo Morales, quien dijo que no se pronunciaría sobre este tema, porque no se tiene información concreta sobre la naturaleza de las denuncias. Y entre tanto, los operativos continúan para el desbloqueo de carreteras hasta altas horas de la madrugada. Se han tenido el movimiento de efectivos policiales con el fin de desbloquear las diferentes vías de nuestro país. Y en los operativos no solamente se está desbloqueando, sino también se está registrando algunos lugares donde probablemente los bloqueadores estarían siendo aprovisionados de recursos económicos. Tenemos más informaciones. Y el Ministerio de Defensa ha alertado a la población que los bloqueadores no estarían siquiera dejando pasar, dicen ambulancias. Señalan que se estarían vulnerando algunos derechos fundamentales. Entre tanto, las personas movilizadas siguen en vigilias, en reuniones para poder coordinar cuáles serían las acciones que se llevarán adelante. Y en las últimas horas también se ha conocido que una persona que forma parte del Consejo Municipal de Mairán habría sido aprendida. El abogado Huilde Rivero indicó que se habría concluido con la audiencia de medidas cautelares de 62 aprendidos en la región de Parotani. Muchos de ellos han sido enviados a diferentes centros penitenciarios. Pero lo que llamó la atención hace algunas horas fue la aprehensión de un concejal que respondería a la vista. Los pobladores de Mairana se han mostrado bastante molestos con sus autoridades, pues dicen que inclusive se habría conocido que existe algún tipo de apoyo a los sectores que se encuentran movilizados. Según Manfred Reyes Villa, el hecho de que el expresidente Evo Morales inicie una huelga de hambre ya sería como una especie de derrota en este movimiento que ya lleva 23 días de bloqueo en las carreteras de nuestro país. Pues recordemos que el expresidente Evo Morales y algunos otros dirigentes del trópico de Cochabamba, alcaldes, entre otros, también ingresaron a esta medida de presión. Sin embargo, algunos diputados no están muy convencidos sobre la huelga de hambre. Es el criterio del diputado Alberto Astorga. Y a propósito, algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana indicaron que van a conformar comisiones binacionales con parlamentarios de la Argentina para realizar las investigaciones a Evo Morales. Y a propósito, también, algunos diputados argentinos indicaron que van a hacer seguimiento a estas denuncias. Denunciado en la República Argentina. El señor Morales ha sido denunciado en la República Argentina. Tenemos más informaciones para ustedes. Ahora vamos a hacer referencia a las declaraciones de Pedro Yanque, dirigente campesino de Vista, quien advirtió que en los siguientes días podrían movilizarse. Por otro lado, hablando de economía, bananeros pierden 35% de su participación en el mercado argentino porque no pueden hacer llegar sus productos de manera oportuna. Esto debido a los bloqueos. Viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, dijo que este 8 de noviembre se cumplen cuatro años de la administración del presidente Luis Arce Catacora y responsabilizó al evismo sobre la actual crisis que vive en nuestro país. Pues dice que el gobierno ha tenido una serie de tropiezos impulsados precisamente por la facción Evista. Amilcar Barral, a través de sus redes sociales, indicó que la acción popular que habría impulsado estaría dando resultados. Esto por los diferentes operativos que se desarrollan en nuestro país y que habrían tenido resultados. Entre tanto, el gobierno había anunciado que está abierto a dialogar con Evo Morales. Sin embargo, dice que al momento no existen las condiciones adecuadas, pues el mismo ministro de gobierno aseguró que deberían levantarse en primera instancia los puntos de bloqueo para que de esta manera el gobierno pueda sentarse en la mesa de las negociaciones. Por otro lado, empresarios advierten con consecuencias bastante lamentables para el sector. Pues dicen que no solamente los bloqueos, sino también la falta de carburantes, entre otros, han incidido fuertemente en la economía boliviana. Concejal de la levista Gilbert Tapia de Mairana fue aprendido y los indican de financiar las movilizaciones. Y también se han llevado adelante operativos en la región de Capinota, entre otros. Se conoce que inclusive algunas personas habrían sido aprendidas portando sumas de dinero. Camacho dice que el mal momento que vive Bolivia es responsabilidad de Evo Morales y Luis Arce Catacora. Y a propósito, en el caso denominado Ambulancia, jueza de Estado, detención domiciliaria para el gobernador electo del Departamento de Santa Cruz. Recordemos que esta denuncia ha sido impulsada por el diputado arcista Rolando Cuellar. Sin embargo, abogado de Rolando Cuellar dice que apelará en esta determinación. Señor, si bien es cierto, es gobernador de Santa Cruz, pero no está fungiendo como gobernador. Hay un gobernador suplente y el arraigo correspondiente y la previsión de acercar. Vámonos hasta la ciudad del Alto. Maestros anuncian reunión de emergencia para que se puedan realizar movilizaciones. Esto por el incremento de precios de artículos de primera necesidad. Los que trabajamos día a día nos volvemos mucho más pobres. A falta de una dirección, a falta de respuestas concretas por parte del gobierno, el magisterio está convocando a una coordinación, a una reunión, mañana martes 5 de noviembre. Entre tanto, la dirigencia del magisterio de la ciudad del Alto ha anunciado que reducirá significativamente los trabajos prácticos para los estudiantes, considerando la crisis económica en Bolivia. Ir a pasar clases por el prolongamiento del descanso de tardes. Y no hay que olvidar también en esta crisis económica, la mayoría de los estudiantes, también de alguna manera, coadiuva al padre de familia en el que hacer, en el trabajo cotidiano que tiene su papá. Es en ese marco que el magisterio habría planteado de que no vamos a asistir los días sábados, más al contrario, vamos a suprimir ya las ferias a la inversa, las ferias del... También se ha conocido que las lluvias en Tarija habrían causado algunas situaciones que ya han sido controladas por las autoridades. Sin embargo, llama bastante la atención la vulnerabilidad de algunos barrios de Tarija. Y mucha atención, gremiales, maestros, Federación de Juntas Vecinales, repudian el bloqueo de vista y advierten con movilizaciones en contra del gobierno, pues dicen que no se estaría cumpliendo con la normalización de la situación económica del país. Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo. Muchas gracias por su atención.